Gobierno estadounidense, Unión Europea, demás países que han brindado apoyo a la dictadura Castro Canel, que nosotros no queremos alimento, nosotros no queremos electricidad, nosotros no queremos migaja. Nosotros exigimos, por favor, que nos ayuden a la escarcelación de nuestros hijos. A las organizaciones internacionales, al gobierno de los Estados Unidos de América. Mi nombre es Aile Marcano Fabelo, madre del manifestante del 11 de julio del año 2021 en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a seis años de privación de libertad bajo los cargos de desorden público y atentado, los cuales no fueron comprobados ni existen evidencias para tan cruel sentencia. Ángel Jesús Vélez Marcano estaba bajo reglas mínimas en el campamento La Barraca de Quilo 7. Se le fabricó una indisciplina por parte de los oficiales de establecimientos penitenciarios, Eider Sierra Jochoa y Yuri, jefe de reglas mínimas, y hoy está en el centro penitenciario de alta severidad, Kilo 8, desde el día 18 del presente mes de octubre. Mi hijo se encuentra hoy como preso político, como preso de conciencia, como plantado en celda de aislamiento. Yo como madre sufro por esta realidad de no saber la situación real que presenta mi hijo, así como de su estado físico, de su integridad física y mental, y hago responsable de cualquier situación que le pueda suceder a mi hijo, a los jefes de cárceles y prisiones de esta provincia, así como el Partido Comunista de Cuba y el presidente de la nación, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Yo como madre, y como es el sentir de todas las madres, y de todas las que sufrimos hoy, de esta injusta realidad, le decimos a ustedes, gobierno estadounidense, Unión Europea y demás países que han brindado apoyo a la dictadura Castro Canel, que nosotros no queremos alimento, nosotros no queremos electricidad, nosotros no queremos migaja, nosotros exigimos, por favor, que nos ayuden a la escarcelación de nuestros hijos, que nuestros hijos queden en libertad, que todos los presos políticos de la isla de Cuba, se les libere, que se les libere ya, es un pedido de una madre, de todas las madres, yo alzo la voz, en nombre de todas las madres cubanas que hoy sufrimos, de tener a nuestros hijos en prisión.